Vamos a visitar un comercio muy especial, la primera zapatería que abrió en Molina de Segura, ahora por supuesto totalmente renovada, hablamos de calzados Peime, con las principales marcas del territorio nacional, como Pitillos o como Calaján y algunas más que vamos a descubrir. No os perdáis esta visita, que merece la pena. ¡Vamos! Muy buenos días. Buenos días. La vemos aquí mirando unos pitillos. Pues sí, es que la marca la conozco de muchísimos años y son comodísimos, los gasto y vamos, que no te defraudas. Bueno, además lo estás comprando aquí en un comercio local con tantos años como lleva Peime. Por supuesto, porque yo siempre soy partidaria de que hay que fomentar los negocios que hay en Molina, en tu pueblo. Aparte que son buenas, las mismas marcas estas, si te vas a buscarlos fuera es tontería porque las tienes aquí. Si no tienes tu número, de las chicas de los tres, son de toda la vida, comerciantes de toda la vida de zapatos y te ofrecen calidad. Para buscar lo mismo fuera, pues prefiero quedarme en mi pueblo. Estamos con Merche, que es la responsable de Calzados Peime. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Merche, contenta con lo que la gente habla de vosotros. Los años que lleváis aquí en Molina de Segura, primero daros la enhorabuena, porque la verdad es que sois un ejemplo para el comercio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hacemos todo lo posible, pues primero trabajar, trabajar que es lo principal, y luego tenemos que dar calidad, comodidad, precio y luego ser muy responsables de nuestro trabajo y si alguien necesita cualquier cosa se la traemos, se la ofrecemos, vamos, en 24 horas le traemos el producto si hace falta. Y luego pues da mucha calidad, que es lo principal, para mantener una línea responsable de un negocio, para que funcione muy bien. Sí, claro, sobre eso queremos preguntarle, porque ¿cuál es el secreto de este éxito? Más de 50 años aquí, muchísimos clientes, ¿cuál piensa que es el secreto Merche? Pues el secreto es precio, calidad y, no sé, hacerte amiga de tus clientes, es decir, tener confianza en ellos y ser muy responsable para atender al público y muy bien, muy bien. Hay que decir que para las personas que quieren cuidar su pie, que mejor un producto nacional. Claro, por supuesto, por supuesto, siempre que sea calidad, fabricado en España, sea al norte, sea al sur, pero siempre en España, y que sea calidad y nacional, por supuesto, porque tenemos en nacional lo mejor que hay en el mundo, y además a la vista está que lo nacional lo mira fuera muchísimo mejor que incluso la gente de aquí, que la gente que vive aquí. Damos siempre calidad y precio y luego siempre tenemos todo el año cosas que a lo mejor vamos dejando que quedan pares sueltos, a lo mejor quedan cuatro o cinco pares y siempre tenemos un aule y lo ponemos a mitad de precio, todo el año. Por ejemplo, valían 60, 70, lo estamos dando a 39,95. Cosas que ya van quedando menos, pues a 29 y siempre tenemos todo el año ofertas, aparte de vender las cosas de temporada, por supuesto. Sí, soy clienta aquí, vivo en Cantabria, pero vengo una vez al año a visitar amigos y siempre aprovecho a comprar aquí mi calzado, porque está con costuras que duran mucho y entonces es un calzado fantástico. ¿Usted busca la calidad? Yo busco la calidad, sí, sí, sí. ¿Y sus pies se lo merecen? Sí, 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 de esto lo hago que sí. ¿Y qué es lo que más valora de aquí? Aparte de la calidad, el trato, el precio... Bueno, el trato sí, está muy bien, pero más que nada es la calidad, que está cocido, cocido con... y es cuero, es piel y dura mucho más que un calzado barato. No me importa de pagar un poco más, pero aquí la relación calidad-precio es fantástico. Aquí es el mejor sitio para comprar el calzado, sí. Yo vengo lejos para comprarlo. Enseñanos la tienda, ¿qué puede encontrar aquí? Aquí tenemos de todo prácticamente y ya te digo que si no hay, se lo buscamos. Por lo tanto, nuestra marca de pitillos, que la vendemos de maravilla y es calidad 100%, fabricado todo aquí. Y luego la línea de señora, luego la línea deportiva de caballero, botines en plan casual. Luego tenemos lo que es en plan joven, en plan joven tocamos muchas casas y a buen precio, a 29, 30, 40 euros de calidad. Y luego nuestra marca estrella de aquí, de la tienda de caballero, es el Calaján. Calaján trabaja aquí en España también y hace la mejor gama de zapatos ahora mismo en toda España. Calidad, precio y confortable. Muy buenos, muy buenos zapatos. Y luego tenemos otras casas de más vestir para novios, en plan sport, castellano, de todo, de todo un poco traemos. Luego lo que hacemos aparte del aule es que nosotros tenemos la planta de arriba, que ahora la verás, y luego tenemos, por ejemplo, cuando viene la temporada, lo que tenemos de invierno, es decir, lo que sobra de invierno lo ponemos siempre en aule, en la planta de arriba, cuando llega el verano se trae lo de verano. Y siempre tenemos verano e invierno todo el año para la que quiera comprar. Para la que quiera anticiparse. Exactamente, siempre compra, exactamente, todo el año y rebajado lo que queda. Bueno, Merche, vemos aquí zapatos de pie desde 10 euros. Sí, aquí tenemos siempre lo que sobra, ya te digo, de una campaña, siempre la planta de arriba, lo ofrecemos, pues ya más barato que luego a luego nos cuesta a nosotros, rebajadísimo, a 10 euros, sandalias de señora. Luego aquí tengo salones que van quedando a 7 euros, de lo que va quedando de temporada. Y aquí pues metemos también todo lo que queda del verano, pues ya ves, pitillo y todo lo que quedan a 39, a 20, y aquí tenemos también cosas a 25 euros. Siempre hay surtidos, si no hay de una, hay de otra, y si no, pues ya te digo, lo que va quedando, pero sí, siempre hay algo, siempre se apaña. Lo que tenemos mucha gente, la manía, es que teniendo aquí catedrales nos vamos a buscar iglesias afuera, y eso es una pena. Bueno, pues aparte de llevarte el zapato, ahora te vas a llevar un coche, te vamos a regalar un coche. Toma, eso en sorteo, en la página web de Telemolina, lo miras el día 14. 14 de enero. Sí, de ahora de enero. Sí, para los reyes, para los reyes. Para los reyes. Vemos que ya ha hecho su compra. Pues sí, y además me voy súper contenta, porque esta casa no ha fallado. Vamos, estupendo, amable, muy atento y de mucha confianza de muchísimos años. Pues quiero decirle que, por favor, antes de irse fuera de nuestro pueblo, que fomenten el comercio, que aquí tenemos cosas buenísimas, preciosas, viene mucha gente de fuera aquí a comprar, y nosotros nos vamos fuera de Molina. Que piensen un poco, un poco, que aquí también hay cosas que merecen la pena. Me gusta mucho. Tiene cosas de buena calidad y no tan caro. Bueno, estaba varios zapatos que no me duraban mucho. Por eso estoy diciendo que mejor gasto un poco más, pero que me dure más. Exactamente. Justamente como los precios. A veces la marca no es de calidad. Lo que es más importante, a verlo. Primero, tocándolo el material, que es el calidad, no que lo ofrece. Bueno, si quieres calidad, comodidad y comercios en Molina, quédate en Molina que encontrarás de todo. Pues me voy a llevar unos caras, que como dices que son los mejores, yo quiero llamar a los mejores. Ya sabéis que hay que confiar en el comercio local de Molina de Segura. Está todo lo mejor y al mejor precio. Y además generamos riqueza que hace falta. Ya sabéis, seguidnos en el Facebook de Telemolina y no os perdáis las noticias de Molina y Pedanía. Dale a me gusta. ¡Gracias!